Bueno, otro caso que te den un ángulo y uno de los dos catetos, ¿vale? Te pueden dar este, por ejemplo, esto que mida 5 y este, que te den este ángulo también y en vez de darte este cateto que te den este, que mide 8 ¿Vale? 40 ¿Vale? Entonces aquí te piden los otros dos lados, te piden la hipotenusa y el otro cateto Entonces tú puedes sacar la hipotenusa, como tienes el cateto opuesto, usa el seno Seno de 30 es igual a cateto opuesto 5 partido de hipotenusa Esto lo hemos dicho, ahora vamos a llamar A, B y C Pues sería partido Y lo único que cambia con respecto al otro es que tienes que despejar de otra manera Es decir, la pasa aquí multiplicando Y el seno de 30 dividiendo Y si lo hacéis os va a dar 10 Pues el seno de 30 es 0,5 Si no te lo crees, hazlo Y una vez que sabes que esto mide 10 Puedes hacer el resto, ¿sí o no? ¿Cómo? Podría hacerlo por Pitágora Podría hacerlo por el coseno, podría hacerlo por la tangente Nosotros lo vamos a hacer por el coseno Sería, cateto, digo, coseno de 30 La tangente es cuando tiene los dos Tiene uno de los dos Coseno de 30 Sería cateto contiguo C Partido Hipotenusa 10 ¿Vale? Y eso da 8,66 ¿Sí o no? Uy no, eso mal Estoy pensando en el de antes Coseno de 30 Sería No, sí, está bien Cateto contiguo Es que ya tengo el otro Y como no sale igual que el otro ¿Vale? ¿Y qué? Lo podía sacar por la tangente Es decir Tangente de 30 Igual a cateto opuesto 5 Partido de 30 Y me va a dar lo mismo Pero este ya no me lo sé de memoria Lo voy a hacer a ver Efectivamente Me da lo mismo Entonces podría ser por aquí o por aquí Me da igual O por Pitágora Por Pitágora también Bueno Este Para aquí en vez de darte el cateto Opuesto Te dan el cateto contigo Entonces usa el coseno Coseno de 40 Es igual a A esto le voy a llamar A Y esto B Cateto contiguo que es 8 Partido de hipotenusa que es A Se queda que A es Esto pasa aquí Y esto pasa aquí 8 Partido de coseno de 40 10,44 Y el otro lo puedo sacar ya Sabiendo que esto mide 10,44 Lo puedo sacar por el sen Si o no Yo lo que me digo es Cuando hay que multiplicar Y cuando hay que dividir Como cuando hay que multiplicar Y cuando hay que dividir Porque según donde esté la feo En un A que no sabe despejar Me lío en eso No se por qué El 10 este que está dividiendo Pasa multiplicando Y el 30 pasa dividiendo Eh, ¿dónde? ¿Para qué va a pasar dividiendo? Si tú lo que quieres despejar es C Ah, vale Aquí el problema es que Quiere despejar A Claro El 8 ¿No puede pasar multiplicando A otro lado? No, ¿para qué? ¿Para despejar A? No, no, no No, porque entonces te queda Y además el oso está multiplicando Pasaría dividiendo Pero es que no te queda Te queda 1 partido A Que ese es un fallo muy común Ah Eso no es A Es 1 partido A Porque de aquí el oso pasa dividiendo Pero no Entonces esto que pasa La va multiplicando Y el 40 está dividido Hmm Pero esto no Esto no Es un fallo muy común Vamos Lo de despejar Lo he hecho aquí Lo mismo Siempre va a salir así O va a salir así Que pasa uno multiplicando Y se queda O va a salir así Y pasa acá el otro Que es la B Puede usar el seno, ¿no? Porque es el opuesto Seno de 40 Es cateto opuesto Partido de hipotenusa Entonces B sería 10,44 por el seno de 40 6,71 6,71 ¿Vale? Vamos a ir así Eso es lo que va a salir así Gracias.